Te voy a dar un motivo pa' suscribirte, ¡mira que gafo mamorona! ¡Woo! Vamos, de acuerdo, me voy a volver al enceno, ¿verdad? Me la pone otra vez, me la pone justo en la puta boca Mira, tomar por culo ya, tío Paso ya de todo Paso de todo, tío, paso Mierda esta, tío Es que me voy a cagar en mi padre Es que me tengo que cagar Es que me... ¡Es que me cago en tu padre, mil años, hijo de puta! ¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, ¿y ustedes? Bueno, qué locura ¿Está todo bien? ¿Cuántos tiempos sin venirnos, no? O sea, hace como... No sé, años, cuatro años, tres años No sé, hace un montón que no Venía por aquí Y hoy, hoy estamos de vuelta aquí Esto es una buena noticia Buena noticia para ustedes, buena noticia para mí Y estamos a tope de motivados Así que estamos aquí de vuelta Vamos a hacer hoy un vídeo muy especial Porque al principio, pues, estábamos jugando a Clash Royale Ustedes sabéis, subíamos vídeos de Clash Royale Y estábamos dándole fuerte Y tenía un mazo que era el mío Mi mazo, mi mazo propio Con el que jugaba siempre Y hoy, pues, así como para el reencuentro con vosotros Vamos a hacer una dinámica Un estilo parecía a los vídeos antiguos Vamos a jugarnos una poquita de partida de Clash Royale Con el mazo, con el mazo icónico del canal Así que chicos, vamos para el juego Bueno gente, pues ya estamos aquí en el jueguecito Estamos con nuestro mazo más icónico No sé de verdad si os acordáis de este mazo Con minero, monta, bárbaros, horda de esbirro Mosquetera, bombardero, tronco flechas Increíble el mazo Y como estáis viendo, pues bien humildes Como somos aquí en este canal Con los cartas artres y sin evolución Y esto es increíble Pero bueno, somos humildes Pero vamos a intentar no ser tan humildes Vamos a subir la horda de esbirro Al nivel 14, aunque sea Aunque sea, aunque sea Para que no muera tan fácil Realmente el mazo no está ni tan mal A ver, es un mazo caro 3.8 El ciclado de montapuergas Que está ahí, ahí Complicadillo Vamos a lo que está aquí Contra Camel Bueno Camel Buena fuerte Eso siempre Y bailecito de lanzatardo Camel Gracias Bueno, vamos a empezar con nuestra mosqueterilla Desde atrás No sé si se va a estar viendo laqueado, gente Espero que no Espero que no se esté viendo laqueado Ya me están paranollando La mierda Elsa Como te cago en monta Vale, mosquetera, dale Podría haber salvado la mosquetera Pero no lo he hecho Ay, tiene tornado Y tiene tornadito Vale, vale, mosquetera Mmm, casi la tanqueo Eh, vale Me está, me está rayando Porque me dice el ordenador El programa Que ha pegado ahí un lagacillo Pero no lo sé realmente Bueno, vamos a seguir jugando Tranquilo Vamos a ver si ganamos la partida Y vamos a Vamos a empezar con Barbarito Desde atrás Tenemos problemas Estamos jugando contra el cementerio Tenemos problemas Tenemos grandes problemas Pero bueno, yo creo que en verdad Tengo cartas para defender el cementerio Tengo flechas Tengo un tronco Vamos a tirar mosquetera aquí Le paga la bomba No, vamos a tirar mosquetera adelantada Para ayudar a estos barbaritos Vale Bueno, a ver Literalmente diría que ahora Pues no tiene Elixir para el cementerio Defendemos Vale ¡Ojo! Nos activa torre Nos activa torre mi compa Vale, pero ¿Desde cuándo Habéis visto vosotros Jugar cementerio con torre de bombardera? Pues desde siempre Que yo uso monta Pues claro Que es muy sencillo Vale Me va a tirar Me va a tirar el maguito de hielo Me va a tirar Eso que es una Ah, un caballero Vale, se muere el mago Vale, bastante daño Bastante, bastante daño Yo espero que lo estéis viendo Genial De verdad Espero que se esté viendo Estupendo Que no se esté viendo Lagueado, tío Por favor Por favor Confío en ti Y ordenador Ay, que viene el cementerio Ay, que viene Bueno, tenemos torre del rey Activada Con lo cual Creo Creo No voy a decir La hemos ganado Porque no la hemos ganado Porque en Clash Royale Pues nunca sabes Pero La tenemos pues Bastante Bastante bien encaminada La verdad Ese Esa mosquetera Va a pegar en torre Uno Pega dos Pega tres Y tumba torre ¡Vamos! Te reviento Cementerio Ya se rendió Mi compañero Así que Vamos a tirarle Las tres torres GG's Buena partida Bailecito De lanzadardos Para ti, amigo Bueno, siguiente partida Contra Christopher Ya estamos 7.830 copas Vaya, ni tan mal Calor específic Ojo, Christopher Christopher Yo te voy a empezar Con mi montapuerco Ahí a tope Y te voy a reventar Cristo Como tienes Mini Pequilla Bueno Vale Vale, vale Bueno, no pasa nada ¡Ah! Ya tenemos problemas ¿Vale? Ya con esto Lo menos hay que pasar Goma Nos tira flecha Tengo que tirar aquí Un tronquillo Que igualmente Se me muere la mosquetera Pero el Mini Peca se muere Vale, vale Lo hemos defendido Lo hemos defendido Contra abajo Pero lo hemos defendido Que no cunda el pánico Venga Estamos bien Vale, bueno Estamos jugando Chispita Chispita, Chispita Bueno Estamos jugando en otro nivel 13 De torre Vale, tiene las cartas al 14 Que tampoco Pero Como no está jugando Chispita Pues yo te voy a atacar Por el lado contrario Con mi montapuerco Te voy a hacer una flechita Porque considero Que voy a hacer mucho daño Vale Tiene que defenderlo Claro Ahora a ver Ahora viene mi problema real ¿Vale? Tengo que explotear la horda El Chispita me va a pegar uno El Mini Peca me va a reventar Pero es que Es que o maldefiendo una O me tiro a la torre O sea, si defendía a una y la otra no Me tumbaba a la torre Había que asumir un poquito de daño Ese realmente es el problema Que estamos viendo en este mazo No tenemos cartas baratas No tenemos cartas pequeñas Para poder hacer Defensas de ese estilo O sea Ahí me ha reventado Por lo que estamos Uy, tiene horda Necesito la flecha Necesito la flecha Ya Vale Te voy a tirar aquí los bárbaros Pero es que Mira, yo creo que con los bárbaros Lo defiendo ya todo Bueno Voy a tener que tirar un montapuerco ¿Vale? Montapuerco defensivo La echamos Es que Se nos complica con este mazo Gente O sea, porque es que Realmente No tenemos cartas pequeñas Cartas baratas Para ciclar Es que se nos complica un montón Pero a ver No estamos mal Vamos por delante en daño En ambas torres Así que mira Este chispita Lo vamos a defender Mucho más sencillo Viene con Un gigante esqueleto Viene O sea, con un gigante duende Perdón O no viene con gigante duende Ah, viene con horda Vale Y el mini peca ¿Quién lo defiende? David ¿Mini peca lo defiende mi padre? Bueno, no pasa nada Un golpe de mini peca Asumimos Dos golpes de mini peca Eso ya no me ha hecho tanta gracia Atacamos con monta Tiene ejercito de esqueleto Hacemos predis Predis tarde Pero predis Pa' ti Te lo dedico Pa' ti que estás viendo este vídeo Te lo dedico Espérate, a ver Me gustaría defender al gigante duende Este predis Ay, por favor Que no me tire la torre, amigo Quedan 15 segundos No me puede tirar la torre En la vida En la vida Nos ponemos defensivos A tope No me va a tirar la torre Este predis Te lo dedico a ti Te lo dedico Porque con ese predis Que te he hecho Debería de darle me gusta Debería de darle me gusta al vídeo Dale me gusta al vídeo Y suscríbete si no estás suscrito Y bienvenido si eres nuevo Y si no eres nuevo Me alegro un montón de que sigas por aquí A partir de ahora Debería ir de un facho Es que es Es increíble Tony Tony rayito Tony rayito De Mexi Hearts Como no, Tony Que viene uno duende No pasa nada Tony, relájate ¿Dónde va tan rápido, Tony? Y estamos jugando Sin evolución Acordaros Que podéis poner En vez de la mosquetera Podéis poner Lanzafuegos Evo Que yo creo que va a ir Exactamente igual O incluso mejor ¿Vale? Porque ya sabéis que La lanzafuegos Evo Es un dolor de De huevos La verdad La lanzafuegos Evo Es un dolor de huevos Así que yo creo Vale A esos tres esbirritos Te lo voy a acompañar Con monta Porque te has gastado Tornado ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer? Perder torre, amigo Eso es lo que vas a hacer Perder la torre Vale, no la vas a perder De milagritos Pero Escúchame Que está fuerte El mazo, eh Está fortísimo Estoy flipando Porque está Muy fuerte, tío Vale Sé que tiene monta Pero Pero voy a tirar la bomba Porque como tengo bárbaros Vale Necesito tirar un tronquito Por aquí Y defendemos perfecto Es que Y yo Ojito este mazo, eh Ojito este mazo Que está potente Es que la mosquetera Está muy fuerte El monta Sin lugar a dudas Y sin discusión La mejor win condition Los bárbaros están fuerte La horda Bueno Hay muchas flechas En el meta Pero Escúchame Que estamos dando caña Que estamos dando guerrita Con este Tremendo tornado Tremendo tornado Tío De verdad Iba a atacar Con los esbirros También Pero es que en verdad Tiene el verdugo La verdad Que ha sido tremendo tornado No me voy a reír A ver No me voy a reír Porque luego soy el primero Que falla tornado Así que No me voy a reír Mucho Vale Voy a tirar la bombardera Para este lado Porque igual me ataca Doble línea Y voy a agacharme Los barbarillos aquí Y ya con esto Defiendo las dos líneas Si me ataca con montos Se queda defendido también Tienes que defender Esos bárbaros Porque hacen mucha pupa Bueno de la flecha 135 Te voy a tirar una flechita Ahí por Por tirártela ya Para ir dejándote la torre A tronquito Vale Y ahora Vamos a atacar Se va a gastar el tornado Ponemos torre bombardera Venga Actívate torre amigo Que yo creo que ya Al momento que estás de partida Puedes Puedes Activártela Bueno pues no te la actives Ya como tú veas Tú tranquilo Vale mi pana Por ahora Tengo bárbaros Es que si no tengo bombardera Tengo bárbaros Literal O sea Realmente el mazo No tiene un ciclado rápido Vale Porque no tiene No tiene un ciclado Nada rápido Pero es que Por ejemplo Contra montapuercos Va muy bien Porque Cuando no tienes bombardera No pasa nada Tienes bárbaros Y cuando no tienes bárbaros Tienes bombardera Sin drama amigo Flechitas a la torre Y buena partida Está Está muy fuerte De verdad Bailecito De lanzadardos Y este hombre Polado Fueño Lava Fueño Me ha dicho Que tengo buena suerte Tony Que suerte Tony Tony Si te he pegado Un palizón Tony Por favor Tony Para tu casa Tony Para tu casa Fua Siguiente partida Contra Juni M13 7900 copas Estamos ya O sea 3 de 3 Buena suerte Me desea Bail Espérate Que yo te iba a hacer Y ha tirado la bombardera Porque Porque te quiero tirar Un bailecito de lanzadardos Amigo Y ha empezado Súper agresivo Y no se puede ser tan agresivo En la vida Tony No se puede ser tan agresivo Madre mía No me ha salido de menos La bombardera Ahora la defensa No se puede ser tan agresivo Amigo No se puede ser Tony Tranquila Tranquila Que no pasa nada Ahora si que empieza a pasar Ahora si que empieza a pasar Que encima Me ha matado la mosquetera De uno Tío Con la bola de fugar 15 Vale Asumimos daño Asumimos daño A ver Dentro de lo negativo Tenemos que tener en cuenta De que Tiene Rompemuros Y tenemos flechas También tiene una cosita No sé si mi flecha Al 13 Matan a su rompemuros Al 15 Vamos a cruzar los dedos Porque si Tiene bomber No me he fijado Si está evolucionado Y es que va Vamos a comprobar Si los mata Los mata tío No los mata Bueno Tenemos problemas Tenemos problemas Y se llama Pay to win Tenemos problemas Y se llama Pay to win Vale Los dragones Tengo que pasar de ellos La lanza fuego Tengo que pasar de ellas No le voy a tirar un tronco Parte positiva Tenemos torre activada Hostia Pero tenemos un problema Grande Está jugando con todo Al 15 Todo Su bola de fuego Mata a mi mosquetera Su Valkiria revienta A todo mío La bruja al 15 Los dragones al 15 Bombarderos al 15 Todo al 15 Gente Pero no pasa nada Estamos bien Vamos ganando la partida O sea que No por mucho Te regalo bola Pero porque te la quiero regalar Porque me apetece Eso te lo voy a defender Y ahora te voy a tirar aquí Un minero Para los dragones Que va a dar flipa Mira Madre mía Por favor Pero bueno Pero este chico Pero este chico ¿Dónde ha salido? Que maravillado El Freddy Es que que maravillado Vale Tranquilo Vamos a atacar con botas Voy a tener un poquito de presión Vamos a poner aquí una bomber Que la bomber Lo va a defender todo Una mosquetera aquí Es que si me quiere tirar bola De verdad que me la tire Si me quiere tirar bola A la mosquetera Yo De verdad lo compro Es que prefiero que se la tire A la mosquetera Antes que a los bárbaros O que A la horda de firro De verdad lo prefiero Que oye Que la mosquetera La necesitamos Pero yo voy a atacarte aquí Ese bomber no me pega Las dos sorres Defienden súper bien Y tumbamos sorres Es que ni el pay to win Puede con este mazo Ni el pay to win Puede con mi mazo Hostia Vale Esa Esa amiga Me da un poco De mal rollo Por favor Que se muera Gracias Chicos Bastante Bastante facilito ¿No lo habéis visto? Full nivel 15 No importa No importa También te digo Que es que Es que este mazo Es que Que invencible este mazo Gente De verdad Que maravilla de mazo Que maravilla de mazo Como vamos a A seguir jugando Vamos a dejar por aquí el video Tío Cuatro partidas Cuatro victorias Uy que tenía Uy que tenía Un mega caballero Uy que tenía Un mega caballero Mi amigo Menos mal que no usa Un mega caballero Si ya no usa un mega caballero Estoy Estoy fuera Pues gente Que mejor manera De terminar el video Que con Cuatro victorias Tío La vuelta al canal Demostrando Que mazo es el que mola Ahí tenéis Gente Le hemos ganado A Cementerio Le hemos ganado A Chispita Le hemos ganado A Monta Tornado Verdugo Con caballero Evo Recordad que Todas estas partidas Están siendo contra Cartas Evo Y nosotros estamos jugando Sin Evo Tened eso en cuenta Y contra Un mazo Rarete De rompe muros Con mega caballero Bruja Full 15 Y yo con cartas Al 13 Y al 14 Creo que ha quedado Bastante claro Que este mazo Todavía sigue repartiendo Guerra Así que chicos Muchísimas gracias Por haber visto El vídeo hasta el final De verdad Espero que os haga La misma ilusión Que a mi Volver aquí a Youtube Os recuerdo Que estoy en directo También Bueno ahora mismo no Pero que estoy haciendo directo En la plataforma morada Que la tenéis Ahí abajo Miradla Esa de ahí abajo Así que gente Pues eso Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Se agradecería un montón Que le dieseis Una manita arriba Un me gusta Que me siguieseis Que le deis El botón de suscribirse Tío Dale Porque Porque gratis Dale al botón de suscribirse Coño Y pues nada Te voy a dar un motivo Para suscribirte Mira que gana Mamá morona Suscríbete Bueno pues gente Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao